Eze, ¿se viene un nuevo combate? Nuevamente, nuevamente, gracias a Dios, tuvimos la suerte de que nos volvieron a llamar. Se ve que hicimos un buen papel la última presentación, así que nos volvieron a llamar de la misma promotora. Contentos, nos agarran bien preparados esta vez. Nos vamos a Carlos Paz, a Córdoba, vamos a hacer una peleita ahí de semifondo. Lindo rival, así que una muy linda experiencia. Un chico está tercero en el ranking argentino, fue campeón argentino. La verdad que es una de las experiencias más duras que voy a tener enfrente. Pero bueno, estoy acostumbrado a estas peleas, son las que me gustan. Son las que elegimos agarrar las peleas con buenos rivales, así que contentos, contentos, hicimos un buen laburo. ¿Por qué consideras que llegas tan bien parado? ¿Cuál es ese buen laburo que vienen haciendo? Desde el verano venimos entrenando, no paramos, no paramos nunca de entrenar. Por ahí, en diferentes etapas de la semana, bajamos un poco la intensidad de entrenamiento. Pero desde diciembre le venimos metiendo, 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 así que nos agarran bien preparados. ¿El peso? Esta vez de 10, de 10. No estoy con hambre como siempre. Como te digo, hicimos un buen plan de entrenamiento, no nos está costando mucho lo que es la categoría. Estoy un poco más grande, creo que ganaba un poco de masa muscular, así que la verdad que muy contento. ¿Y se va a poder ver por la tele? Sí, la va a transmitir Space y TNT Sport, así que todos los que quieran ver la pelea este sábado, están invitados.